Se caja el matcher para Musto, Musto para el Mota, el Mota Gargano con el balón. Gargano trae la bola, juega sobre el costado izquierdo. Allá pica Máximo Alonso, sale a buscarlo Emiliano Alvin. Domina Alonso, lo va a encarar. Se viene Alonso, pisa al área. Centro buscando a Cepelini. ¡Gol! 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 ¡La peñadora Álvarez Martínez! Agustín Álvarez Martínez de cabeza en su salsa. Ganando para recibir, para conectar un centro del chiquirín Máximo Alonso. Los juveniles de Peñarol. La cantera de Peñarol da sus frutos en el campeón del siglo. Otra vez el gran goleador Álvarez Martínez. Con un cabezazo que alcanzó a superar la resistencia de Silva. Para que Peñarol ponga las cosas en su sitio. Para que pase a ganar. 1 a 0. 12 y medio. Álvarez Martínez lo hizo. Otro golazo de fútbol por galaxia. Inglas 105.9. Mayoró muy bien el chico al once por izquierda. Se metió hacia el medio y de derecha. Mandó el envío para que cabezara a Calario Álvarez Martínez. Esta vez no pudo contener el arquero Silva. Le pasó por debajo del cuerpo. Y Peñarol se pone en ventaja. Algo que era esperado ya hace mucho rato. Que demoró demasiado. Y que consigue su goleador. La verdad que se merecía Peñarol estar en ventaja. Porque sin jugar bien era más que Villa Española. Buena jugada individual de Máximo Alonso. Invadiendo por el sector izquierdo. Mandó una pelota al medio del área con la pierna diestra. Inteligente el Carario Álvarez Martínez. Cortó hacia el medio. Anticipó a Puentes. Clasificó. Metió un cabezazo bárbaro. Lo dejó sin asunto a Facundo Silva que quiso retener. Pero no pudo. Hoy Peñarol finalmente encuentra la apertura. Quiere que me decirlo. El goleador dejó su firma en el marcador. Para que nadie quede afuera firmamos también. Poné tu firma al futuro. Comisión Nacional Pro Referendum para derogar 135 artículos de la LUC. La pelota le va quedando a Cajelmacher. Va saliendo Cajelmacher. Pega la bola en el número 32. Santiago Ramírez va afuera. Ahí lateral. Que va a tomar el conjunto de Peñarol. En Valdío Argentino Superamericano Brimate. Esperamos con todos los servicios. Penta por Bayer y Menor. Contamos con post inalámbrico. Para retiros, bro. Pago de luz, agua y facturas desde tu hogar. Pedidos al 092-181-783. Superblimat, el más grande de la zona. En Fuesi firmamos para derogar 135 artículos de la LUC. Pasá por Rigoriero 1210 a firmar. De 10.30 a 10. Y 7.30 ahora. Hashtag yo firmo. Fuesis. Pit, CNT. Cuatro minutos más. Gracias Fabián. Levantan la pelota sobre la mitad de la cancha. Uno a cero. Lo gana Peñarol. Villa Española apenas ha tenido un par de aproximaciones por intermedio de Tizón. Pero va buscando la igualdad. Acá viene balón para el número 32. Domina Martínez. Tiro al arco. No, era Ramírez. Santiago Ramírez que controló desde la frontal. Tiró cerca de la media luna. Desviado y afuera. Taque de arco que va a tomar Dawson para el elenco carbonero que termina el partido. No digo pidiéndola ahora. Pero sí con una diferencia que debió ser más amplia. Y que por el mismo Peñarol no pudo encargarse de llegar sin este sufrimiento en cuanto al resultado, Toto. Así es. Es lentamente superior a una modestísima expresión futbolística de Villa Española. Que apenas un par de veces, a través de su número 11, con una pelota rebotada, prácticamente la última, llegó al arco de Dawson como para hacer pensar en la posibilidad de un empate. Bueno, para, 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 porque Álvarez Martínez aplica un codazo. El futbolista de Villa Española, Tizón, está sangrando. Albín le va a reclamar a Falce, tarjeta roja directa. El árbitro le va a sacar a Marilla, Álvarez Martínez. Perfectamente pudo haberlo expulsado Falce. Es una jugada que está en el límite, eh. Entre la amarilla y la roja. No. El árbitro del partido lo amonesta. Toto, quiero escucharte. No, no, codazo neto. Agresión. Roja directa. Totalmente recuerdo. Eso va directamente al rostro del futbolista de Villa Española. Era tarjeta roja. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, ¿no? Acá, Álvarez Martínez, se perdía el clásico, eh. Levanta Silva, balón al área. ¡Gol! ¡Del arquero! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española del arquero! ¡De Silva, del arquero Silva! ¡Increíble! Una pelota de 60 metros. Fue reculando Thompson. Y se la metió adentro. No llegó a tocarla. Y empata Villa Española. Empata Silva. Un mochazo del arquero. Un si Dios quiere. Un cualquier cosa. A ver que salía. Y salió el empate. Y encontró el premio. Thompson no lo puede creer. No sé con quién se enoja. Debe enojarse con él mismo. Porque realmente fue increíble la reacción del arquero. Lo importante es que Facundo Silva, el arquero de Villa Española, hace historia. Desde su campo. Empata el partido. En el primer tiro al arco del Villa. Entra en la historia Silva. El arquero lo empata. ¡Está en uno! Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. Increíble cómo empata este partido Villa Española. Desde el 55 metros su arquero lanza. La pelota estaba adelantada y distraído. Cuando Dawson, el balón se metió en el arco. Y este equipo de Villa Española, que no había creado una situación de gol en todo el partido, logran tiempo adicional empatar el encuentro, tras un error referil, en jugada que debió merecer la expulsión de Álvarez Martínez, por el colazo que le aplicó al número 11, Tizón. Señores, el castigo para Peñarol por haber jugado un partido displicente. Generó situaciones, podrá ser muy superior, pero los partidos se ganan con goles. Peñarol no los concretó. En el único tiro al arco. Escuche bien. Al arco, que fue en 90 minutos. El guardameta Facundo Silva la puso entre los tres palos. Dawson adelantado. Peñarol paga carísimo la inoperancia de los goles que erró esta tarde. y va a perder dos puntos en el campeón del siglo. Dale, Jorge. Silvio le ganó una buena torta frita al rey Pepe y te esperan en el partito del buceo con la mejor torta frita clásica y sumada de 35 variedades con todos los gustos. Pepe, el rey de las torta fritas. Fabián, dale, queremos escucharte. Como un estado del canario, además se fue Valentín Rodríguez a la cancha, Nicolás García. 94 minutos, cuatro más. Había agregado el árbitro falso. Silva, el arquero de Villa Española, lo empató. Ahí está buscando la bola el número 10, Leandro Silva. La pierde, la roba, Riquero. Falta de Cajelmacher, que estaba jugando arriba de nueve. Lo va a terminar el árbitro, señoras y señores. Es el final. Es el final del partido. El héroe de la noche, Facundo Silva. El arquero de Villa Española. Gol de arquero. No fue de arco a arco, fue de tiro libre. De cincuenta y pico de metros desde su campo. Levantó un centro al área. El único tiro entre los tres palos de Villa Española. Lo hizo el arquero y fue gol. Increíble. Tan gráfico como lo que sucedió en el campeón del siglo. Silva entra en la historia. Le empató a Peñarol en una jugada insólita. Donde Dawson se comió el gol. Le pasa a los mejores arqueros. Dawson fue reculando. Cuando quiso acordarla, tenía adentro. Y empató Villa Española. Un partido en el que Peñarol, por ser displicente. Por jugar a pensar que lo ganaba en cualquier momento. Por jugar tranquilo y con paciencia. Sabiéndose superior, le terminaron empatando. Otro empate más en el campeonato. El quinto. Que, atención, puede marcar un antes y un después en este torneo de apertura. Peñarol no lo supo ganar. Villa Española se lo empató. Álvarez Martínez debió ser expulsado. Y no jugar el clásico el próximo domingo. Falce le perdonó la vida. En línea del costado de la Damiani. Se equivocó en el amanecer del partido con una posición adelantada en contra de Álvarez Martínez. El juez Falce debió expulsar a Gann. Pasaron muchas cosas. Pero el castigo es de Peñarol. De no haber resuelto un partido ante una modesta expresión futbolística como Villa Española. Que recién alcanza su tercer empate en el campeonato. En ocho fechas de torneo. Se va loco de la vida Villa Española. Se va con una caja enorme de sorpresas la Riera de cara al clásico. Perdió dos puntos. Habrá que ver si no perdió algo más en el apertura. Toto, dale que queremos escucharte. Señores, nunca más justo decir que este empate son dos puntos perdidos por Peñarol. Y un punto ganado por Villa Española. Que como dijo Claudio, no había rematado al arco en todo el partido. No había habido un balón hacia la posición del arquero Dawson. Dos tiros defectuosos que se perdieron afuera. Un cabezazo de Silva del primer tiempo. Una pelota de tizón en el segundo periodo. Y más nada, modestísima, pero modestísima expresión de fútbol de este equipo de Villa Española. Y un castigo mayúsculo para un Pegarol que siendo netamente superior, habiendo dispuesto de oportunidades favorables para aumentar su haber, se dejó estar. Ganaba solamente por un gol. Y un gol nunca es ventaja tranquilizadora en el fútbol. Increíblemente, Pegarol ve cómo le empatan el partido. Un trámite absolutamente favorable al Auro y Negro, que fue el único equipo que en la cancha intentó permanentemente llegar al arco rival y ganar el partido. Pero lo hizo muy mal. Con defectos en el último pase y en la culminación, que permitieron que se escaparan estos dos puntos de manera increíble sobre el final del partido. Y errores referibles importantes. Porque recién lo decía Marcelo, debió expulsar primero a Gan. A punto tal de que el técnico lo sacó enseguida porque se dio cuenta que estaba jugando regalado. Y en esta incidencia que generó el tiro libre a favor de Villas Española, que le permitió empatar el partido a Pegarol, era tarjeta roja, sin ningún tipo de dudas para Álvarez Martínez. Y eso le hubiera impedido jugar el clásico del torneo de apertura la semana que viene. En el primer tiempo, un error de un asistente, cobró un fuera de juego de Álvarez Martínez, que no era. En jugada que después terminaba en gol, pero el arquero, cuando vio la bandera levantada, no ensayó ningún movimiento defensivo. En una palabra, malo es todo. Malo el partido, malo el arbitraje, errores importantes, y fundamentalmente, el más grande de todos, el de Kevin Dawson. Fatalidades, puesto en grato del arquero. Se comió el gol, y Pegarol regaló dos puntos ante un equipo, que no parecía inquietarlo en ningún momento, como para hacerle perder la posibilidad de la victoria. Muy bien, lo primero del toto, a cuenta de más, en esta noche del campeón del siglo, donde les recuerdo, Álvarez Martínez ponía el 1 a 0, con una buena jugada de Máximo Alonso, sector izquierdo del ataque, centro de pierna derecha, la cabeza, de Álvarez Martínez, lo que son las cosas, ¿no? Cuando el arquero de Villa Española, que no estuvo feliz en la incidencia del gol de Peñarol, por ahí uno pensaba podía caerse, en el último minuto, tiene un tiro libre desde su campo, en un centro largo, que termina cayendo por detrás de Dawson, que le había salvado la plata a Peñarol, en la última jugada del otro día en el Francini, en aquel tiro de Allende, para salvar la victoria, para quedarse Peñarol, con un triunfo contra Torque, bueno, hoy es el responsable absoluto, de que Peñarol no haya ganado. Claudio, conceptos finales de este encuentro, a cuenta de lo que irás aportando, en esta transmisión de Galaxia. Peñarol paga carísimo el haber jugado con displicencia este partido. Es verdad que hubo una posición de juego mal cobrada por Harwich, cuando recién arrancaba el encuentro. Es verdad que debió ser expulsado Emiliano Gamm, en Villa Española. Es verdad que a mi entender, existió un penal contra Canovio en el segundo tiempo. También es verdad que debió verla roja Agustín Álvarez Martínez. Ganaba Peñarol, que generó a lo largo del partido, no menos de ocho, nueve o diez situaciones propicias para anotar un gol. Marcó apenas uno, y pudo haber aumentado, pero no lo supo hacer. No supo liquidar el encuentro. Salió Gargano de la mitad de la cancha. Faltaban doce minutos y dije, ojo, que la salida de Gargano puede ser importante y puede sentirla Peñarol. Me dirán, bueno, pero el gol fue de tiro libre. Sí, es verdad, fue de tiro libre. Pero ya Villa Española, cuando salió Gargano, generó un par de situaciones. Pateó al arco, que no lo había hecho a lo largo del partido. En la última jugada, Facundo Silva hace historia. Estaba Townsend adelantado, le pegó al arco, como dijo Marcelo, le pegó para tirar a revolver en el área, a ver qué pasaba. El esférico superó el guardameta y se le metió entre los tres palos. Único remate de Villa Española en 94 minutos de juego. El punto se lo lleva Villa Española. Peñarol pierde dos unidades en el campeón del siglo. El Villa, jugando así, va a ser simplemente un trámite, pasar por primera, porque si juega así, va a volver a descender, pero hoy, acá, que le quiten lo bailado. Le sacaba dos puntos a Peñarol en el campeón del siglo.